31 goles a la tercera fecha del torneo apertura de primera división lluvia de goles en el Capurro fue victoria visitante comienza ganando Fénix con ese cabezazo de Ignacio Payas a los diecisiete minutos del primer tiempo a los veinticinco Bogosian magnífica definición para poner el uno a uno parcial para defensor pasa el violeta Nicolás Olivera de penal el dos a uno ya en el segundo tiempo el canadiense Lucas Cavallini a los trece con el dos a dos Zambrana va a marcar el tercero para el equipo de Gustavo Bueno en el rebote del penal pasaba Fénix ingresa Rizzo el tres a tres de penal para defensor y pasado la hora Silvio Torrego en contra el último gol del partido para la victoria de defensor defensor 4 Fénix 3 imparable Racing jugando en el domingo burgueño Miguel victoria visitante ante Atenas de San Carlos Diego Zavala el primero para el equipo de Racing Santiago Barbosa el empate para Atenas de penal Gabriel Fernández el segundo de Racing y otra vez el número 19 de penal el tercero Racing 3 Atenas de San Carlos 1 victoria de rentistas ante Sudamérica en el Capurro Gustavo Ayes el delantero pone el primero para los bichos colorados David Teranz en el segundo tiempo recibe la asistencia del sector derecho y pone el segundo para el equipo de Barán Marcelo Fernández siete minutos más tarde anotará el tercero de rentistas buena jugada magnífica combinación y la definición para Marcelo Fernández a los 20 el zaguero de Sudamérica Santiago Carrera el descuento Sudamérica uno rentistas tres Cerro cae como local ante Juventud de las Piedras Matías Porcari a los 39 el primer gol para el equipo pedrense el delantero juvenil y goleador Jaime Báez anotará el segundo la asistencia de Puerari y el cabezazo es del número 9 para el 2 a 0 de Juventud de las Piedras ante Cerro a los 38 el tercero buen remate de pierna derecha para Cristian Latorre hasta ahí ganaba Juventud 3 a 0 y sobre el cierre del partido del descuento magnífica jugada y definición de Horacio Peralta Juventud de las Piedras 3 Cerro 1 Rample y River jugaron en el olímpico el remate es de Santos al rebote en Jonathan Piris gol en contra para River Leandro Rodríguez a los 24 del segundo tiempo convertirá el segundo para el equipo de Almada River Plate 2 Rample Juniors 0 domingo por la tarde en el Viera goleada de Wonders ante Danubio la trae Olivera define Cuagliotti a los 10 minutos del primer tiempo Wonders le ganaba 1 a 0 a Danubio Sebastián Gularte después de la buena jugada del Barracín define entrando al arco hasta ahí estaban ganando 2 a 0 los bohemios ante el equipo de la franja 37 minutos un centro de la izquierda otra vez Olivera que la trae el rebote y llega el otro carrilero Alex Silva el tercero para Wonders se iban al descanso con ventaja de tres goles sobre la franja Castón Bueno a los 15 minutos del segundo tiempo cabecea en la puerta del arco y pone el cuarto y Matías Castro a los 37 del segundo tiempo el descuento Wonders 4 Danubio 1 sábado por la tarde en el parque central fue victoria visitante para el tanque antenacional Miguel Murillo gana por arriba y pone el primero para el equipo del tanque a los 23 Joel Burgueño llegará para definir cerca del punto penal ante la salida de Munúa hasta ahí ganaba el equipo de Moller 2 a 0 ante el de Álvaro Gutiérrez a los 37 el centro será de Juan Manuel Díaz desde la izquierda y el cabezazo de Leandro Barcia cifras definitivas el tanque 2 nacional 1 en la tarde del domingo tarde noche para victoria de Peñarol de Tacuarembó de penal Antonio Pacheco a los 30 minutos del primer tiempo el 1 a 0 y Marcelo Salayeta pelea la pelota y define para colocar el segundo y definitivo Peñarol 2 Tacuarembó 0 las posiciones en el torneo apertura de primera división Racing y Peñarol son los líderes con puntaje ideal 9 puntos en 3 partidos disputados rentistas y el tanque tienen 7 nacional wonders river plate y fénix ice juventud sudamérica defensor y danubio 3 rample y Tacuarembó 1 atenas y cerro sin unidades la próxima actividad la fecha 4 por el torneo apertura de primera división defensor Peñarol sudamérica fénix danubio rampla racing juventud el tanque rentistas atenas wonders Tacuarembó cerro y river plate ante nacional de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Gracias.